¿Tienes dolores en el cuerpo que quieres eliminar para siempre? Quédate, porque te vamos a ayudar a que esa memoria celular que se está despertando en tu cuerpo se vaya definitivamente, de una forma fácil y rápida. ¡Vamos al vídeo! Esta técnica la estoy haciendo últimamente y me nació como espontánea. Me gustaría explicaroslas porque a mí me está funcionando muy bien. Hubo una época, como una semana atrás, que me dolía muchísimo la espalda. Esta parte de la espalda la tenía fatal. De acuerdo. Y los registros me dijeron que era memoria celular, que se estaba despertando. Y sobre todo eran como partes de mí que se estaban resistiendo a la evolución espiritual que estaba teniendo. Yo pensaba que eran tus hijas, que cada vez te san más. También es una explicación. Me gusta, me gusta la de memoria celular. Sí. Sí, la verdad es que lo puedes explicar de varias maneras. La gente que es más terrenal lo explica así. Cuando conectas con los registros lo explican más de otra forma. Pero al final, esto me llevó a este ejercicio que me gustaría compartir con vosotros. Ya digo que me nació de forma espontánea y lo estoy utilizando mucho porque es una manera de conectar con tu yo subconsciente y de que libere cosas. Además, a veces explicándote, a veces te vienen imágenes o a veces ves algo que sí que si sientes que necesitas, sobre todo expulsar el aire porque se está yendo el dolor por ahí, que lo hagas desde la boca. Si sientes que te viene mejor inspirar y soltar por la boca, me parece perfecto. Como sintáis. Vamos a tardar un momentito porque primero vamos a respirar hasta que empezamos a conectar y el cuerpo, digamos, yo siento que la energía es como que mi universo, mi energía está circulando a través de mí. ¿Por eso unimos todo? Sí. Vale. Entonces, quiero que cerréis los ojos, esto sí lo hago con los ojos cerrados y me guardo el momento para hacerlo. Respiramos. Respira varias veces. Y ahora quiero que conectes con el centro del dolor que tienes, o sea, que conectes, que visualices el centro del dolor donde está, que sigas respirando. Quiero que sientas, como le pides a tu divinidad de corazón, que se quede, que libere toda memoria celular que haya ahí, toda memoria que esté despertando ese dolor. Si es una costumbre postural, que la rectifiques de forma consciente o subconsciente para que no se vuelva a dañar. Seguir respirando porque la respiración es muy importante y sentir como ese dolor se está entregando, se está desvaneciendo. Seguir respirando. Voy a llevar un poco más de tiempo que los otros ejercicios que generalmente compartimos aquí en el canal, pero es muy efectivo. ¿Mejor? ¿Te funcionó? Verás, es que es un dolor que habitualmente por nuestra forma de trabajar sedentaria del ratón y demás, pues muchas veces toda esta parte del cuerpo la noto muy pesada. Y creo que solo el hecho de entrar, algo que hago poco a menudo, lo tengo que reconocer, el hecho de entrar en ti mismo, sentir tu cuerpo y darle espacio de liberación, ya solo me ha generado como soltar, ¿no? Pero bueno, lo tengo que probar más. Esto lo podemos repetir, ¿no? No hay contraindicaciones. No, lo puedes hacer siempre que quieras. Vale, se te ha liberado un poco el dolor, porque yo noté una vez que tenía el dolor como más agudo en una parte y esa parte se me liberó, pero aún tenía el dolor, pero era como un poco más hacia aquí. Entonces, ve centrándote en cada momento en el punto de más dolor y que se libere. Vale. Vale. Hay veces que te viene como, te vienen imágenes o te viene información. A mí me venían imágenes de... Es que tiene mucha imaginación, entonces... No, a mí no, a mí no. Sí, a mí me venían imágenes, sobre todo esta parte... Pero porque tú piensas en imágenes. Sí. Me gusta. Totalmente. Entonces me vienen imágenes. A mí no me venían imágenes. No importa. Es igualmente efectivo. Sí, sí. Todo es válido, porque cada uno procesamos nuestra realidad de una forma distinta. Y todas son válidas. Ninguna es mejor ni peor. Eso me ha gustado mucho. Es verdad. O sea, que al final lo importante es la solución, ¿no? El punto al que queremos llegar. Da igual que lo expliques más desde la cabeza, si al final es efectivo, ¿no? Correcto. Entonces, me gusta. Sí. Que haya diferentes caminos para llegar a un mismo sentido. Sí. Pero si quitamos las medicinas, mucho mejor. Pues, bueno, esperemos que os sea efectivo. Practicarlo. Practicarlo varias veces. Entonces, yo desde aquí recomiendo que siempre que sintáis que necesitáis hacer algo de la forma que necesitéis hacerlo, hacerla. Porque esa es vuestra forma. Es única y es perfecta. Es correcta. Es la que os viene bien a vosotros. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí, daros un me gusta y, bueno, si no estáis suscritos, estáis invitados a suscribiros a nuestro canal y a seguirnos. Y dejar nuestros comentarios, porque eso es lo importante. Saber cómo os va. Si tenéis alguna duda. No sé. O lo probé así, Miriam. O lo probé así. O me viene bien. Mejor por la noche. Porque pruébalo por la noche y no me cuentas. Porque hay veces que a lo mejor por la noche estamos más relajados, como más conectados con nosotros después del día. Y te viene bien para dormir y... O quizá por la mañana, cuando te despiertas y te abres. También, para empezar el día. En ese momento yo es cuando más inspiración, más conexión noto. Pues hazlo y verás. Es una muy buena forma de empezar el día. Siempre positiva. Bueno, esperamos vuestros comentarios. Vamos a darle un buen golpetazo. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Me he volado. Es que te has reído. Sorry. No, no, estamos... No, no, estamos... No, no, estamos... No, no, no. No, 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 no. No.